Bueno, vamos al tema que nos convoca en la entrevista de esta hora porque una inusual situación tuvo que enfrentar durante el viernes pasado Paula Gómez, una mujer que en un restaurante quiso amamantar a su hijo de un poco más de un mes de vida, pero según ella denunció, se lo negaron. Queremos conversar sobre este tema, lo que implica la lactancia materna y nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas la psicóloga clínica Leslie Powers. Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a este plató. Bueno, gracias a ti Cristian por invitarme. Sí, pues una voz siempre autorizada en este tema de la lactancia y bueno, yo acá también voy a tener que jugar un poco el rol del abogado del diablo, pero la idea es ponerse también en la situación de la gente. O quizás primero poder decir que no hay ni buenos ni malos, ni víctimas ni victimarios. Pero siempre hay un tema de un poco de morbo en torno a la lactancia. Algunas personas a través del Twitter me lo han hecho sentir así. ¿Por qué crees tú que pasó lo que conocimos el viernes, que de hecho hubo una nota acá? ¿Por qué pasa? Bueno, yo creo que a veces los seres humanos nos quedamos como funcionando desde un estilo de pensamiento muy reduccionista y creemos por ejemplo que los pechos de las mujeres nos han educado así, como que los pechos de las mujeres son zonas erógenas solo para la satisfacción del macho, del hombre. Hay una culpa ahí de repente. Cuando en rigor los pechos de las mujeres en su función primaria están para citafacer al hijo que nace, hijo o hija. Secundariamente hay otro tipo de sexualidad adulta en la cual nos podemos entregar a relaciones sexuales, etc. Es decir, en esta sociedad nosotros vivimos en una especie de reducción de que los pechos de las mujeres son absolutamente eróticos, erógenos, coitales, que van como hacia ese lugar de la sexualidad. Cuando en rigor nuestro mundo sexual, el mundo sexual de las mujeres es muchísimo más amplio. Hay tres ciclos. Nuestra sexualidad tiene ciclos reproductivos que tienen que ver con las relaciones sexuales, el embarazo, el parto y la lactancia. Son cuatro momentos en la vida sexual de una mujer donde influyen casi las mismas hormonas. Para que ocurran estos procesos sexuales en la mujer reproductiva necesitamos eyectar, ¿cierto? Por ejemplo, eyectamos a la guagua en el parto, eyectamos leche por nuestros pechos durante la lactancia. Eso gracias a una hormona principal, porque hay otras hormonas dando vueltas, que se llama ositocina o denominada la hormona del amor, la hormona del vínculo social, del apego, del encuentro. Los seres humanos, desde que nacemos, tenemos sexualidad. La guagua, cuando succiona el pecho de la madre, no solamente lo succiona por necesidad de hambre, de sed, sino que también lo succiona por placer, por calma, por seguridad, por sentirse amado, cobijado. Y la lactancia pasa a ser así el primer encuentro sexual entre un ser humano y su madre. Interesante. Entonces, eso es algo que no nos enseñan, que no nos explican. Como que lo que tenemos entendido es que los pechos son para erotizar al hombre o a la pareja, si en este caso es mujer o es hombre. Entonces, llega una mujer, se desviste, saca el pecho, para darle pecho a su guagua, y hay un hombre ahí o una mujer al cual le da asco, o le da nervio, o le da cosa, o le da excitación sexual. Y yo, poniéndome en ese lugar, entiendo que eso ocurra en algún ser humano. Puede pasar, o sea, también... Bueno, pasa, como que hay gente que tiene eyaculación precoz, mujeres anorgásmicas, como gente que tiene diabetes, es decir, es algo... No, pero puede ser una situación quizás incómoda, no sé, viéndolo... Ahora, personalmente yo encuentro que retirar a una persona de un restaurante es una medida extrema. A ella se le pidió que se cubriera. Que es muy común eso, hay unos pañitos ahí que se... Claro, lo que pasa es que es sumamente importante saber que la lactancia materna no es... Es una parte de nuestra sexualidad un poco más mitigada, no tiene la fuerza... Es como la masturbación infantil, los niños de 4, 5, 6 años se tocan el pene, en la gita se tocan la vagina, ¿sí? Pero no tiene el impulso, la fuerza que tiene esa masturbación como la tiene en la edad adulta. Por lo tanto, si bien hay un encuentro sexual entre la guagua y su madre en relación a que hay vida, a que hay eros, a que hay un cierto erotismo, no tiene que ver con algo erótico adulto. Si el adulto está sintiendo excitación sexual, asco, vergüenza, si tú te fijas lo que yo estoy diciendo, son cosas que le pasan a la gente cuando ve algunas escenas sexuales o partes del cuerpo de un hombre o de una mujer en público. Y si le pasan cosas, esa persona tiene que pensar por qué le pasa lo que le pasa frente a una imagen de un bebé tomando pecho de su mamá. Leslie, tú eres psicóloga, no eres socióloga, no es primera vez que conversamos, hemos conversado varias veces acá en televisión, y siempre yo trato de llevar esto un poco a la sociedad, y claro, pero yo entiendo que tú también has pasado por esto, un par de años atrás tuviste de hecho una censura de parte de Facebook, es decir, esto no lo podemos reducir solamente a nuestro país. ¿Qué habría que empezar a cambiar? Y aquí sí lo reduzco a Chile, para que esto empiece a ser más normal. Sí. Cuando tú dices que un eres socióloga, eres psicóloga, la psicología tiene distintas áreas. Y para poder comprender lo que nos pasa a los seres humanos, definitivamente hay que salir de una disciplina. Somos mucho más globales, somos seres biológicos, somos seres neurológicos, somos seres hormonales, somos seres culturales, por lo tanto, entenderlo solo desde un prisma no nos sirve para poder comprender ciertos fenómenos humanos. El hecho concreto es que hoy día las mujeres estamos muchísimo más empoderadas, las redes sociales, internet nos permiten informarnos, y hemos llegado, como que la información que ha surgido en relación a lactancia, a la crianza respetuosa, a la crianza de un cariño, ha ido coincidiendo con el saber y el instinto materno. Entonces cuando las mujeres empiezan a leer o a informarse en relación a cosas, como por ejemplo hay mujeres que dicen, a mí me da mucho placer dar pecho a mi guagua, y algunas se avergüenzan de que les dé placer. Hay otras que les duele. Hay otras que les duele. Entonces, por ejemplo, ahí hay una buena pregunta, ¿por qué a algunas les duele y a otras no? ¿Por qué hoy día hay mucho más mastitis, pezones agrietados, dificultades en la lactancia que antes? Porque no estamos, porque se ha perdido el arte de amamantar, porque había una publicidad engañosa de leches de fórmula, porque en los currículum de pediatría no existe la lactancia, porque resulta que hay informaciones, hay mitos dando vuelta en relación a la lactancia. La lactancia es un encuentro, insisto, sexual, amoroso, entre la madre y su hijo, es el primer encuentro social humano que requiere de ser, es un encuentro social, por lo tanto, la mirada, el tacto, el olor, el tocarle las manitos a la guagua, el hablarle, el susurrarle, el cantarle, es necesario para que sea un acto completo. Por lo tanto, taparse, cubrirse, nos pone en un lugar donde estaríamos reduciendo nuevamente la lactancia a sólo un alimento físico, cuando en rigor la lactancia es un alimento físico, afectivo, emocional y social. Si además nosotros tapamos a la mamá mientras amamanta a su guagua, no tenemos cómo promover esa conducta humana normal y natural hacia las futuras generaciones. Es decir, si yo estoy en un asado un domingo en la casa de unos amigos y me cubro al dar pecho, mis hijos y los hijos de mis amigos no ven a una mujer en un acto absolutamente mamífero humano. Entonces, no podemos cubrirnos. La mujer, para poder parir, para poder tener relaciones sexuales, para poder parir, para poder amamantar, necesita calma, seguridad, soporte de la sociedad, tranquilidad. Si una mujer, y la guagua cuando nace, necesita tranquilidad, ¿sí? Por lo tanto, la sociedad se debe comprometer a cuidar, apoyar, fomentar, proteger, ¿sí? Ofrecer un vasito de agua, quédate tranquila, todo va a estar bien, a favorecer la función de amamantamiento. Sobre lo mismo, hay que hacer una aclaración. Algunos piensan que hemos dicho que está prohibido dar amamantar en el restaurante. No, en ningún lugar está prohibido. Es solamente criterio del dueño de un restaurante que pasó, de hecho, la semana pasada, sacaron a una mujer que estaba dando pecho en este restaurante y es por eso que estamos conversando de las cualidades. Lo que pasa es que muchas mujeres... Pero por ley no está prohibido. O sea, en ningún momento hemos dicho eso. Pero no está prohibido por ley. Sin embargo, así como muchas mujeres son punteadas en el metro, muchas mujeres son mal miradas por sacar el pecho y darle alimento en el metro a su hijo. Muchas mujeres son mal miradas cuando uno va a una reunión social. Muchas mujeres dicen que prefieren ir a esconderse porque está el suegro, porque no sé qué, porque está el cuñado, porque no se sienten cómodas. Y ahí está la misma línea, diferencia moral más que legal. De hecho, hay unos malls, el Costanera Center, que tienen lugares especiales para que las mujeres puedan ir. ¿Tú estás de acuerdo con esos centros, lugares? Lo que yo opine da un poco igual. El hecho concreto es que las mujeres tenemos libertad de amamantar donde queramos, a la hora que queramos y como queramos. Ahora bien, si la mujer también desea irse a una sala de lactancia, dar pecho en la pieza, esconderse con vaya intimidad, es problema de la mujer. Está perfecto, no pasa nada. Lo que estamos aquí, uniéndonos al movimiento por una defensa de la lactancia libre, es que ninguna mujer sea maltratada, discriminada, violentada por ofrecer alimento físico y afectivo a su hijo. Y también estamos peleando el derecho del niño a recibir, porque tiene el derecho a recibir el mejor alimento para él. Ahí está apareciendo www.nacimientoycrianza.cl y también tu Twitter, que ocupas bastante para opinar de esto y otros temas. Y justamente a través de Twitter, Leslie, están viendo muchas, en especial mujeres, esta entrevista. Y voy a ir con algunas preguntas para que tú también vayas interactuando, aprovechando que estamos en directo. Porque si esto lo grabáramos a las 6 de la tarde, no tendría ninguna gracia. Sí, porque esa es una hora donde están la mayoría de las mamás dando pecho. Claro, oiga, es parte de mi público objetivo, la lactancia. Bueno, Carolina te pregunta, vamos a poner su Twitter ahí en la pantalla para que ya se pueda ver. Hay un problema, pero ella pregunta y dice, ¿qué problemas puede haber de higiene para la guagua al no taparse? Ninguno. El pecho es lejos el envase más higiénico del mundo. La mamadera, en cambio, requiere ciertas condiciones básicas de higiene para poder dársela a la guagua. En países pobres, donde hay bombardeo de leche de fórmula, se mata más vida, que se salva más vida por el uso de leche de fórmula. La lactancia materna, el pecho materno, salva vida. Ahí está el Twitter, entonces, ¿lo podemos poner, muchachos, por favor, para que los tuiteros vean? Por ejemplo, ahí hay una imagen de un recién nacido. El recién nacido... Espera, ahí está la pregunta. Tú me decías del recién nacido. Bien, la guagua cuando nace, el bebé cuando nace, viene alimentado a las 24 horas, calientito, con movimientos suaves, no tiene que levantar la mano ni llorar para pedir alimento. Entonces, cuando nace, lo que se espera es que la guagua quede pegada al pecho de su madre para que sea alimentado de la misma manera en que estaba siendo alimentado dentro del útero. Es decir, hay que proveerle de las condiciones, hay que proveerle de una exterogestación. Es decir, hacer un ambiente muy parecido al útero, esta vez afuera, para que se adapte de manera transitoria, lenta, al mundo. Ahora, un recién nacido toma pecho, toma leche materna como quien respira. Por lo tanto, la guagua tiene que tomar pecho cuando quiera, a la hora que quiera, donde quiera, como quiera, los minutos que quiera. Leslie, a ver, ¿y qué pasa con una madre que no puede dar leche natural y tiene que recurrir justamente a las mamaderas? ¿También ella tiene un apego y tiene todo un cuento? Por supuesto. Las mamás que no pueden dar pecho, o no pueden, o no quieren, que están en su derecho. Se tienen que informar. ¿Qué ganan? ¿Qué pierden? ¿Qué es lo que las investigaciones han dicho en relación a lactancia? Recordemos que la lactancia materna beneficia la salud del niño, pero también de la mamá. Sí, nos previene de presión postparto, de cáncer mamario, de cáncer de útero, de osteoporosis. Yo he tenido muchas discusiones en torno a la edad. Algunos dicen dos años, otros dicen que es muy extenso los dos años que el niño ya tiene dientes. Cada madre y cada guagua en esta relación de amor y de encuentro social a través de la lactancia deciden hasta cuándo se destetan y cuándo no. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría, IHAN y el resto de las organizaciones dedicadas a la lactancia, recomiendo lo siguiente. Lactancia exclusiva, es decir, no se le da ni un juguito ni fruta ni nada hasta el sexto mes. Después del sexto mes se complementa con alimentos sólidos hasta al menos los dos años. Y la edad promedio del destete en el mundo, según estudios de etnopediatría, antropología y sociología, son entre los dos años y medio y los siete años. Perfecto. Vamos con un matrón consulta, dice matrón consulta. Ahí está el Twitter justamente en la pantalla. Dice que él ha atendido controles. Vamos con el Twitter en la pantalla. Donde los pediatras indican relleno. Debería fomentarse más la lactancia, justamente por las propiedades. El relleno se debe recomendar cuando la madre no puede dar pecho, cuando no existe una nodriza para dar el pecho, cuando no existe banco de leche para obtener leche de madre humana y en cuarta opción podemos recurrir a la leche de fórmula de vaca para terneros. En la cuarta, en el cuarto lugar. Lo que pasa es que hay un negocio de la salud, hay un negocio de las empresas lácteas. Por lo tanto, y como dije en el comienzo, recién ahora se incorporó, creo que la Universidad de Chile en pediatría, se incorporó el curso de lactancia para los pediatras. Pero antes de eso, nadie sabe de lactancia. Ningún pediatra sabe de lactancia. Lo que recomiendan algunos pediatras éticos o que tienen actualizaciones en lactancia es consultar a la Liga de la Leche que existe en distintos países del mundo. O también a grupos de madres. Hay muchísimos grupos de madres y de mujeres funcionando. De eso quiero hablar justamente después de esta pregunta o el comentario que hace Oscar, que es bastante decidor porque acá hay un hombre opinando de un tema que es crucial. Qué interesante el tema de la lactancia materna. Ahora entiendo mejor a mi mujer. ¿Falta una sintonía entre la pareja en este tema? Mira, así como hay hombres o mujeres que se espantan al ver un pecho amamantando a una mujer amamantando a su hijo, resulta ser que tampoco se nos explica a nadie y esto debiera ser materia de colegio. Donde se nos explique, por ejemplo, que mientras las mujeres estamos amamantando a nuestros niños, sobre todo en los seis primeros meses, antes que a las mujeres nos vuelva a llegar la menstruación, estamos con picos altos de prolactina o citocina, por lo que nos hace estar en un estado especial de mente, que se llama constelación maternal primaria, donde estamos preocupadas las mujeres, esto es como de las filogenéticas de la especie humana, viene... Desde lo más primario. Desde lo primitivo, es que las mujeres estamos mirando a nuestra cría para sacarla adelante, ofreciéndole el pecho a libre demanda. No estamos preocupadas de satisfacer a nuestro hombre ni a nuestra pareja, o sea, hombre o mujer, no estamos en ese lugar. Y ahí vienen los problemas muchas veces. Y ahí hay muchos hombres y muchas mujeres que dicen, mi marido me va a dejar, o se va a meter con otra, o el marido empieza a exigir, yo he escuchado a hombres que dicen, quiero que me devuelvan mis pechugas, que también es una posición muy machista y apatriarcado, como de suponer que la mujer es objeto de posición del hombre. Cuando en rigor las mujeres somos libres y nuestra primera función es sacar adelante niños y niñas. Porque la leche materna, el encuentro entre la madre y un hijo, se desarrolla el cerebro del niño. En el minuto en que yo estoy apegada a mi guagua, la miro, la huelo, la siento, la siento respirar, le saco los chanchitos, la mudo, la cargo, la porteo en mochilas, en fulares, duermo pegadita a ella, me permite a mí como mamá sintonizar mejor con las necesidades de mi hijo. Al sintonizar mejor con las necesidades de mi hijo, mi hijo se encuentra más calmo, pleno, seguro, y las redes sinápticas y las estructuras cerebrales se van desarrollando con calma, neurológicos, psicológicos, intelectuales, físicos. Entonces, la guagua, mientras más calmada esté, más placer tiene en su cerebro. Mientras más placer tiene en su cerebro, más sano, más seguro, más inteligente. De parte de la naturaleza más propia del ser humano, hermoso, era un niño tomando pecho, es parte de lo más natural del ser humano. Y te quiero hacer una consulta porque a través del Facebook, acá yo revisando tu cuenta me he encontrado con esto, que es una tetada por una lactancia libre en Santiago. Es una invitación en Facebook el día domingo, 23 de marzo, las 4 y media de la tarde, en el parque forestal, y dice, es realmente asombroso, hay toda una explicación ahí, buscamos recuperar la sabiduría de nuestros cuerpos, normalizar la lactancia y el apego, evitar violencia de género, evitar violencia hacia los niños. Buscamos una ley para amamantar libre de mente, ley de lactancia libre, queremos apoyar también a todas estas entidades y las libertades de la mujer. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, a propósito de la mamá, de Paula Gómez, que fue discriminada, que no ha sido la primera mujer, hemos sido muchas las discriminadas por tener fotos amamantando a nuestros niños, por amamantar en la calle, hemos sido mal miradas, muchas veces hemos sido criticadas. Quillota, junto con el Centro Criamor y la revista Mamadre, han organizado un movimiento ciudadano por una lactancia libre, por la defensa de una lactancia libre, a la cual Santiago nos plegamos y mis compañeros de trabajo, junto a mis compañeros de trabajo en nacimiento y crianza, hemos convocado a una tetada en Santiago el día domingo 23 de marzo, este domingo 23 de marzo, a las 4 y media en punto, para poder hacer una fiesta, reunirnos mamás con sus hijos, con sus parejas, con abuelos, globos blancos, la idea también es ir, ojalá, vestidas de negro, con nuestras guaguas, ojalá de blanco, porque luego hay una fotografía de Tetarte, que se trata de que la lactancia materna se toma a la calle, entonces nosotros, por primera vez la región metropolitana, nos adherimos a regiones. ¿Te parece que lo ponga en Twitter para que puedan conocer también el indirecto? Estamos súper entusiasmados porque ya van más de 1100 personas confirmadas para el domingo. Y es una marcha, es un encuentro, es un encuentro amoroso, es una fiesta de mujeres. Usted sigue con su revolución del amor. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver con que ojalá en nuestro cerebro, por ejemplo, ahora lo hemos pasado bien. Muy bien. Por lo tanto, en nuestro cerebro lo más probable es que te estén secretando hormonas agradables. Mientras mejor nos pasemos entre los seres humanos, entre yo y mi guagua, entre yo y mis hijos, entre yo y mi pareja, hacemos un mundo mejor, nos entendemos más, empatizamos mejor. Y esta hormona de la ocitocina es una hormona que la humanidad la está perdiendo, porque cada día hay menos partos naturales, hay más ocitocina sintética, porque cada vez las tasas de ser aumentan, por lo tanto no se secreta ocitocina, que es la hormona del amor, que es una hormona básica para la vinculación humana, pero para la vinculación amorosa, para tratarnos bien. Entonces, todos estos temas son cruciales para poder tener una sociedad más sana. Leslie, te cuento que el Twitter me reventó la cantidad de preguntas, como hace mucho tiempo que no había. Es que las mujeres estamos y los hombres, las mujeres estamos muy enfoderadas. Y usted, hay que decirlo, que no me ha dado mucho tiempo para yo contra preguntarle ahí y con el Twitter, pero en estos últimos tres minutos que me quedan, quiero preguntar, ¿qué se trata esto del círculo de mujeres? A ver si lo podemos poner en el Twitter ahí. Bueno, ese es un círculo de mujeres que me invitaron a participar, o sea, que lo están organizando para ellos. Esa es mi casa, la que sale ahí es mi casa, yo hago círculos de mujeres aproximadamente dos al mes, y que no estoy con viajes. ¿Cuántos hijos tiene? Yo ya tengo cuatro. La conocí cuando tenía dos. Ahora tiene cuatro. Ha pasado el tiempo. Cuatro niños. Entonces, esa es mi casa, yo hago círculos de mujeres en mi casa, yo atiendo a pacientes mujeres, hago círculos de mujeres donde hablamos de crianza respetuosa, donde qué significa ser mujer en esta sociedad patriarcal, cómo conciliamos mujer, familia, trabajo, persona, nos reímos, lloramos, nos encontramos, nos educamos, vemos videos, nos informamos, nos empoderamos. Y este es un círculo que vamos a hacer en Peñalolén. Me invito a participar Tu Bambú, ellos armaron un lugar muy bonito, y yo me voy a trasladar a la comuna de Peñalolén a hacer un círculo de mujeres. Pero bueno, eso, rescatar a los hombres también, que cada día hay más hombres, siguiendo a Nacimiento y Crianza, La Revolución del Amor, a mi Facebook, porque los hombres son cruciales en el apoyo a la lactancia. Las mujeres, como te explicaba en un comienzo, la lactancia es un encuentro sexual, y cuando las mujeres y los hombres tenemos encuentros sexuales, necesitamos intimidad, necesitamos calma, necesitamos seguridad, necesitamos ambientes propicios, así que cada vez que nosotros nos encontremos con una madre que amamanta, ofrezcamosle ayuda, ofrezcamosle un vasito de agua, dejémosla libre, que despliegue su función nutricia, que no solamente es alimento físico, sino que es lejos el mejor alimento afectivo, y es el alimento natural, es natural. Entonces, esto de venir a defender una lactancia es absurdo. No, 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 venimos a conversar y ponerlo en tema, y es un tema bastante interesante, más de 150 personas se han agregado a tu cuenta solamente en este rato, y muérete la cantidad de réplicas que tiene, así que hasta altas horas de la noche va a estar ahí respondiendo, yo sé que a usted le gusta responder de todo, de repente... Sí, yo respondo todo, y si me escapa algo, me disculpa. Y hay que respetar también, hay gente que me dice, bueno, y si la madre no quiere dar, y si ella se siente... Es una decisión personal. Absolutamente. Es una decisión personal, yo creo que con ese mensaje... Ahora, necesito una pregunta que cuando vuelte, que también hay que esmitificar, y necesito un minuto. Un minuto. Todas las mujeres pueden dar pecho, es muy raro, es muy raro una patología mamaria. Lo que pasa es que no tenemos suficiente ayuda, nuestras madres tampoco dieron mucho pecho, no hemos mirado a mujeres amamantando en las calles, entonces es una conducta que hay que visibilizar para poder recuperar. ¿Se entiende? La mayoría de las personas, las mujeres, podemos dar pecho, es muy raro una patología mamaria. Ahora, si no quieres, si te da nervio, si estás complicada, si por un lado quieres, pero tienes miedo, que le pide ayuda. Habemos muchísimos profesionales que trabajamos en salud dispuestos a ayudar. Sí, hay muchos temas. Hay madres, he conocido casos, que no quieren dar pecho justamente por lo que decías tú, porque hay un tema estético. Hay de todo, hay de todo. Está bien, pero es que las mujeres tenemos un peso muy grande con el patriarcado. Sí, pues, y hay un tema de sociedad. Bueno, ahí lo conversarán. Hay círculo de mujeres, usted sabe el gusto que siempre es tenerla aquí. Gracias. Con esta verdadera exposición que hizo. Yo creo que todas las mujeres vamos a estar súper agradecidas y los papás también.